Bueno, ha llegado el momento de conocer quiénes son los dos finalistas de esta séptima edición. Antes de pasar a decir quiénes han sido los ganadores, por favor, aquellos equipos que vayan a debatir en el aula magna, es necesario que hablen o bien desde la tril utilizando los micrófonos o bien con un micro de mano. Es fundamental para la correcta organización del torneo. En redes sociales eso está anunciado y hay gente que se ha puesto a verlo en el anterior debate y que no ha tenido la posibilidad. Entonces, por favor, en el caso de que los dos equipos que vengan tengan la intención de salir a dominar el espacio, que salgan con el micro de mano. Una vez dicho esto, ahora sí, en el enfrentamiento que ha habido entre el Colegio Santa Gemma Galgani y Esclavas de Chamberí, el colegio que pasa a la final es Santa Gemma Galgani. Podéis ir subiendo. En el enfrentamiento entre el Colegio Arcángel y el Colegio Retamar, el colegio que pasa a la final es el Colegio Retamar. Os recuerdo que después de la final todos los equipos podrán recoger los diplomas en la pecera de este edificio. Por favor, un representante por equipo para que no se genere mucha aglomeración. ¿De acuerdo? Bueno, muchísima suerte a los dos equipos. Gracias. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Pero no lo podéis hacer así. No, es la rastrocha y tengo que explicarla. Bueno, voy a poner... Vale, lo que podéis hacer incluso es... Vale, sí. Para la gráfica. ¿Vale? ¿Vale? Es que se tiene que grabar. Ya, ya, ya. Para la gráfica. Y luego quedas en la treinta. ¿Vale? Es una coja de pico. Eso es. Sí. 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 Gracias. 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 Muy buenas a todos. Bienvenidos a la final de la séptima edición del Torneo Intermunicipal de Debate Escolar de la Universidad Francisco de Vitoria. En esta maravillosa final se enfrentarán el Colegio Retamar contra el Colegio Santa Gema. Dicho esto, presentaremos al fantástico panel de jueces que tenemos hoy en la final. En primer lugar tenemos a Javier Alberite. Es graduado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración Pública y diploma en Estudios Internacionales por la Universidad Pontificia de Comillas. Actualmente trabaja en el despacho de abogados Uriah Menéndez y ejerce como formadora en la Universidad Pontificia de Comillas y en los colegios mayores Bedruna y Jaime de Lamo. En segundo lugar tenemos a Jaime de la Virgen. Graduado en Derecho y ADE. Máster de Acceso a la Abogacía en la Universidad Complutense de Madrid. Expresidente del Club de Debate CDU. Campeón de la Copa de Jueces del Campeonato Mundial Universitario de Debate en España en 2016. Y del primer torneo Pasarela Judicial Barcelona. En tercer lugar tenemos a Guillermo Cabrera. Licenciado en Derecho por la Universidad Francisco de Vitoria con premio extraordinario de promoción y máster en práctica jurídica y empresarial con especialidad en Relaciones Internacionales por la McGeorge School of Law de California. Actualmente desempeña sus servicios profesionales como abogado en el Departamento de Litijación y Arbitraje del despacho PricewaterhouseCoopers y es profesor en esta universidad. En cuarto lugar tenemos a Marcos Fernández Lema. Es periodista y pelotílogo por la Universidad de Santiago de la que fue campeón de debate en los años 2011 y 2012. Durante la última década ha participado en numerosas simulaciones y torneos nacionales como orador y juez. Además de formar a varias generaciones de debatientes en diversas asociaciones como el Club de Debate Compostela. Marcos es experto en comunicación política, trabajó durante tres años como Spritz Whiter de Alberto Núñez Feijó y actualmente cursa el máster de periodismo del diario El País. En quinto lugar tenemos a Lucia Quiroga, estudiante de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, participante en múltiples torneos de debate como debatiente y como juez, finalista del primer torneo de la Comunidad de Madrid y de la Liga de Debate de la Carlos III, semifinalista del segundo de PEGUAM y cuarto finalista del Campeonato Mundial de Debate en Español en 2016. En sexto lugar tenemos a Laura Cardenal Vidal, estudiante de cuarto de Biotecnología de la Universidad Francisco de Vitoria y actual becaria de Sociedad de Debates. Semifinalista de las ediciones 12 y 13 del torneo nacional VFV, del noveno torneo Cumpluie, del quinto torneo Isabel de España y del torneo BP Usal, clasificada a fases finales del Campeonato Mundial Universitario en Guatemala 2017 y en Chile 2018. Y por último, y presidiendo este maravilloso panel de jueces, tenemos a nuestro juez principal, Antonio Fabregat. Es campeón del mundo de debate tanto en español Guatemala 2017 como en inglés México 2018. Además, dos veces mejorador del mundo en español, CEMU de 2015 y CEMU de 2016, recientemente adjudicador del TODI Perú 2018, y de hecho campeón nacional de debate en numerosas ocasiones. Dicho esto, y con este maravilloso panel de jueces, recordamos la pregunta. ¿Debe prohibirse la experimentación animal en la investigación científica? Recordamos que supondrá un aviso el desajuste positivo o negativo de hasta 10 segundos, aviso en 11, y las interpelaciones de más de 15 segundos. La acumulación de dos avisos supone una falta leve o el desajuste positivo o negativo de más de 15 segundos. Dicho esto, si un representante de cada equipo se puede levantar para sortear las posturas... Retamar, a favor, Santa Gema, en contra. Gracias. Gracias. 1846. En el Hospital General de Viena ejerce el doctor Semmelweis. Semmelweis está preocupado por encontrar una forma de reducir la mortalidad de las mujeres en el parto. Se propone introducir una innovación en los protocolos médicos. Un cambio de paradigma que hoy parece sentido común, pero que entonces desafió las teorías científicas dominantes. El lavado de manos. Buenas tardes, excelentísimo jurado, compañeros debatientes y querido público. Mi nombre es Juan Sol de Villa y junto a mis compañeros del equipo del Colegio Retamar estamos hoy aquí con el objetivo de responder a la proposición de este debate. ¿Se debe prohibir la experimentación animal en la investigación científica? Nosotros afirmamos rotundamente que sí. Nuestra postura se basa en que debemos poner todos los medios para proteger la vida animal en todas sus manifestaciones, también la humana. Y para defender esta tesis nos apoyaremos en dos argumentos. Un argumento ético y un argumento científico. Pero antes de desarrollarlos empecemos aclarando los términos. Debe prohibirse significa la completa prohibición en investigaciones futuras, permitiendo por prudencia y responsabilidad un periodo de adaptación para la aplicación de la medida. Entendemos por experimentación animal en la investigación científica cualquier procedimiento experimental que cause una alteración en el bienestar de animales no humanos, tanto en el ámbito de la investigación básica como en la aplicada. En nuestro primer argumento ético defendemos que debemos acabar con el sufrimiento animal. El ser humano se desarrolla en relación constante con su entorno y el medio ambiente. Además, el ser humano es capaz de transformar el mundo según sus planes. Por eso, tenemos el deber moral de proteger nuestro entorno y todos los seres que lo componen, atendiendo en especial a los animales como forma de vida superior. Y así lo reconoce la Declaración de Ríos sobre el Medio Ambiente de 1992, cuando establece y permite Meclea, que a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente debe constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse de forma aislada. Este compromiso ético tiene que llegar sin demora al campo de la investigación científica. Por eso, en nuestro segundo argumento de carácter científico, defendemos que la prohibición es necesaria para provocar un cambio de paradigma en la investigación científica, gracias al cual se salvarán más vidas animales, humanas y no humanas. La industria farmacéutica no está cumpliendo eficazmente lo que la sociedad espera de ella, hacer que nuestras vidas sean cada vez más saludables. Les explicaré por qué. Un artículo publicado en 2012 por profesores de la Universidad de Edimburgo, en la revista Nature Reviews Drug Discovery, muestra esta gráfica, en la que pueden observar el número de medicamentos aprobados por cada mil millones de dólares invertidos en investigación científica, desde 1950 hasta nuestros días. Como ven, ha pasado de más de 40 a menos de 1. Como pueden observar, la productividad de la investigación científica no para de descender. Y es innegable que la experimentación animal produce resultados. Pero hoy por hoy no es la mejor forma de hacer ciencia, porque las especies animales, aun siendo parecidas, son diferentes. ¿Sabían que compartimos el 95% de nuestros genes con los ratones, incluido el que hace que tengan rabo? Sin embargo, ni uno solo de los 195 métodos contra la diabetes tipo 1 que funcionaron en ratones, más tarde tuvieron éxito en humanos. Y a pesar de eso y de la existencia de alternativas más eficaces, como los métodos in vitro o la medicina personalizada, existe una gran resistencia al cambio. Por eso la prohibición es necesaria para provocar este cambio y lograr una ciencia que salve más vidas. En resumen, basándonos en nuestros argumentos ético y científico, desde el equipo de RTAMAR, estamos firmemente convencidos de que sí debe prohibirse la experimentación animal en la investigación científica. El doctor Semmelweis acabó sus días ignorado y rechazado, pero su valentía valió la pena. Sus ideas finalmente fueron aceptadas. Y con ello, salvó miles de vidas. Muchas gracias. 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 Los medicamentos. Gracias. 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 Muy buenos días. Gracias. 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 señores. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Yo tengo un sueño. Un mundo en el que se salvan más vidas humanas y además no se matan vidas animales. Y este sueño se ha hecho realidad. Es el nuevo paradigma que les proponemos. Buenos días, excelentísimo jurado, miembros del equipo contrario y querido público. Mi nombre es Juan Torredi Silva y haré la primera refutación en nombre del equipo del Colegio Retamar, que está firmemente convencido de que sí se debe prohibir la experimentación animal en la investigación científica, porque debemos poner todos los medios para proteger la vida animal en todas sus manifestaciones, incluida la humana. Antes de explicarles por qué, me gustaría hacer ciertos comentarios a la argumentación del equipo contrario. El equipo contrario nos ha presentado un primer argumento de alternativas en el que decía que no son suficientes para reemplazar al 100% la experimentación animal hoy por hoy. Sin embargo, enlazando con su exordio, en el que también explicaban que no son suficientes, nosotros les mostramos el plan de Holanda para la completa eliminación de la investigación científica para 2025, demostrando que este objetivo, aparte de ser deseable, como os explicaremos en nuestros dos argumentos, es realizable. En su segundo argumento, explican que hay grandes beneficios que nos reporta la experimentación animal. Estamos de acuerdo y apoyaríamos la experimentación animal porque da buenos resultados si no hubiera alternativas mejores, como les explicaremos más adelante, porque las alternativas carecen de las limitaciones que tiene la experimentación animal. Y en su tercer argumento, el de desmitificación, dicen que la concepción de la experimentación animal es errónea. Estamos en parte de acuerdo en que se ha atacado extremadamente la experimentación animal y nos reporta grandes beneficios, pero hoy por hoy no es la mejor forma de hacer ciencia. Podemos conseguir los mismos resultados y mejores sin matar ni un solo animal. Por ello, desde nuestra tesis a favor, nos basamos en dos argumentos, uno científico y uno ético. En el primero de los dos, el ético, explicamos que el ser humano, primero, tiene la obligación de salvar el mayor número posible de vidas humanas, y segundo, tiene la obligación de ahorrar todo el sufrimiento posible a los animales. Ya les explicaré más adelante cómo estas dos van unidas. Así, la Directiva 2010-BAR-63 de la Unión Europea establece que es deseable sustituir los procedimientos científicos con animales vivos por otros métodos que no los usen. Por eso, explicado que es deseable el fin de la experimentación animal, en nuestro segundo argumento, el científico les explicaré por qué es deseable para salvar más vidas humanas y, además, es posible y se necesita de la prohibición para que se acabe. En él, explicamos que hace falta un cambio de paradigma en la investigación científica que solo se dará si la prohibición de la experimentación animal nos fuerza a ello, tal y como ocurrió en el caso de las industrias de los cosméticos que necesitaron de la prohibición para que se diera el cambio. Mi compañero les ha mostrado el espectacular y alarmante descenso de la eficacia de la investigación científica. Pues bien, según un estudio publicado por el British Medical Journal en 2012, entre el 85 y el 90% de los medicamentos aprobados en los Estados Unidos en los últimos 50 años aportaron poca o ninguna ventaja adicional al paciente. Y no negamos que tenga buenos resultados, pero tiene ciertas limitaciones de las cuales carecen las alternativas. Por ejemplo, se basan en que somos muy similares a animales y humanos, que en parte es verdad, pero conduce a una tasa de errores muy alta, como ya mostraba. En cambio, las alternativas, como la terapia génica, las simulaciones por ordenador, el uso de tejidos celulares in vitro llevan años dando resultados positivos. ¿Por qué? Porque utilizan células humanas con nuestra misma genética y con nuestras mismas reacciones. Por ello, aunque la experimentación animal ha dado muy buenos resultados durante la historia, no es el mejor método para hacerlo. Y necesitamos la prohibición para que se salven más vidas humanas pasando a los métodos alternativos. Y además, no nos basamos en simple casuística cuando decimos que se puede sustituir totalmente. Ya les he mostrado el plan de Holanda para la completa eliminación de la investigación de la experimentación animal en la investigación científica, demostrando que este objetivo, como ya he dicho, es deseable porque salva más vidas humanas, es deseable porque salva más vidas animales y además es posible. Y ya les recuerdo que es necesaria la prohibición para que se haga el cambio, igual que ocurrió en la industria de los cosméticos. Por ello, en resumen, basándonos en nuestros argumentos ético y científico, desde el equipo de RETAMAR pensamos que la mejor forma de salvar vidas humanas y, consecuentemente, salvar vidas animales, es si prohibimos la experimentación